que no se ve y creo que necesitas ir a un poco de vuelta pero se ve bien oh no se esta ok no vamos a sentar aqui se ve como si hay una buena chica no yo no me miro porque tiene el micrófono pero ok este ayer les íbamos a decir nada mas que ya era bien tarde me metí acabé de cortar el sacate bien tarde ya no aqui ya no ya era bien tarde me metí a bañar y le dije sabes que mañana mejor les decimos que cual era la noticia este como vieron ayer en unos clips estábamos escogiendo colores de gabinetes colores de del countertop osea de la piedra eh que mas escogimos bueno todo lo cositas ya habiamos ido antes nada mas que cambiamos unas de las cosas que habiamos escogido ajaja ya habiamos ido antes hay clips mixteados ahí pero es lo que hemos estado haciendo les hemos no le como se dice we been holding something like no les hemos estado no les hemos dicho lo que estamos haciendo ajajaja porque no sabemos si va a cambiar porque luego les decimos estamos haciendo esto y no pasa y luego dicen ah ya ven ya sabia que no iba a hacer nada por eso no decimos nada pero ahora tenemos que decir porque ya no se si este mes o el que viene ya no vamos a estar aqui si si en esta casa las noticias echo echo este cuarto lo usamos mas como de storage ok bueno ya to the point amigos nos vamos a mover este ojala ojala y todo salga bien ojala y todo salga bien pero nos vamos a mover esta casa la vamos a vender este y ahorita estamos buscando apartamentos porque pues nos tenemos que ir nos dijo la señora que nos tenemos que ir así que esta casa va a estar a la venta ya este para que para que tengamos la otra casa pero si eso era lo que esta pasando amigos llevamos ya un mes escondiendo escondiendo esa es la palabra que estas buscando este no es escondiendo porque no lo estamos escondiendo nada mas que no les hemos dicho es que no les queremos decir porque si no no sabemos que va a pasar es malo decir tus planes porque a veces no salen si me entiendes ahorita lo que pensamos que va a pasar a las libras hombre lo que pensamos que va a pasar es que estamos en proceso de comprar una casa si estamos en proceso porque todavía la estan armando todavía la estan armando bueno ni la han empezado a armar no sabemos que va a pasar en el futuro pero por ahorita lo que si vamos a hacer es vender esta casa y vivir en un apartamento si este video es porque de repente va a cambiar y vamos a estar como a veces estamos puede ser uno dos tres días adelantados o en el de ingles si ustedes ven en el de ingles o no se como este el pedo verdad pero de repente va a cambiar que ya estamos en un apartamento o se va a ver raro medio raro como a cabrón que no estaban en una casa es por eso porque tenemos que vender esta casa para poder agarrar nuestra otra casa y nos vamos a estar en un apartamento mientras que se pues que se arma como 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 antes como cuando vivimos antes así mientras que se armaba esta pero eso es lo que estamos haciendo amigos no hemos hablado mucho de eso porque tenemos como les digo como un mes ya nada mas que no les no he dicho nada porque pues no 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 me gusta hasta que ya se haga hasta que ya llegue el momento de ok ya por ejemplo esto que ya se va a vender la casa yo les hubiera dicho a ellos un mes antes quiero vender mi casa quiero vender ojale voy a vender mi casa y nunca le dije si nunca lo hago pero ahora como yo ya se que se va a vender mi casa no pero es que no no pensabamos que íbamos a venderla ahorita ya pero si la vamos a vender ahorita es que cambiamos los planes ya ahora tenemos que estamos bien estresados porque estamos buscando un apartamento y luego estábamos buscando todas las cosas que iban como todo lo de decor adentro de la casa no decor la como los colores de la pared de counters como la otra vez todo como la otra vez estábamos haciendo muchas cosas a la misma vez es que esta vez no les íbamos a decir hasta que ya un mes antes de que ya nos moviéramos porque no un mes a lo mejor like menos semanas o a lo mejor una semana así da porque como pasó la vez pasada que no se hizo nada desde ese video le había dicho le dije sabes que hagamos lo que hagamos ya no hay que decir nada porque si no no pues no o sea de nada sirve ¿verdad? por eso no íbamos a decir nada tampoco esta vez nada o sea nada nada hasta que ya compramos ya o sea que ya nos moviéramos de la casa pero esta vez pues ya nos están diciendo ¿saben qué? es que se tienen que deshacer de la casa para que todo salga bien so es lo que vamos a hacer nos tenemos que deshacer de esta casa y nos vamos a ir a un apartamento pero es lo que estamos haciendo estamos en proceso de agarrar una nueva casa ¿verdad? y si I'm excited I know I'm excited entonces ya se siente raro otra vez ir para atrás por un apartamento pero toda mi vida desde chiquito crecí es un poquito más difícil porque los niños quieren les gusta estar afuera y luego apenas aprendieron a a la bici a usar sus bicis y allá en un apartamento es like way different ya aquí apenas a Genesi ya le está dando ganas de irse más por otras calles aquí tenemos un laguito o sea toda la comunidad y hay muchos niños aquí y ahora ya yo creo que sí los voy a dejar que salgan a la bici pero nada más va a ser ahí like in the parking lot y va a ser más difícil porque hay más carros so it's harder I don't know se siente raro pero como les digo toda mi vida desde chiquillo siempre crecí en un apartamento pero it's gonna be cool because cuando vives en un apartamento siempre vives más cerca de stores de tiendas ajá aquí no salimos de la Walmart aquí no puedes caminar en ninguna tienda the only store you can walk to is like a dollar store ajá allá tienes diferentes tienes como no sé a lot of options siempre tienes muchas options ajá igual yo digo que voy a extrañar Walmart si vamos a no te digo que no porque Walmart está baratío pero este o sea tienes más tienes todo más cerquitas right ay no que vamos a estar ahí por un año pero siempre el tiempo pasa bien rápido like it does lo vamos a firmar por un año pero no sabemos si vamos a estar un año o sea esos apartamentos te ayudan a que si pasa algo pues nada más quiebras contrato pero no te cobran todo todo así te cobran solamente el mes ajá te respetan por o sea te dicen por qué verdad por qué lo vas a quebrar y le dices tú oh es que pues que mi casa te dicen ah ok it's fine porque así pasó el otra vez verdad y este y ahora más pagas el mes y ya o sea no está no es como otros apartamentos que es un pedo que no que este que que si quebras contrato te cobran like un chingo te cobran lo que faltaba de tu lease todo el año todo el año como si te faltaban cuatro meses te cobran los cuatro meses ajá o si no te cobran like y allá no allá un poquito más chido ajá pero si amigos este eso es lo que vamos a hacer ojalá todo salga bien y si nos van a ver en un apartamento otra vez y pero es por un bien y es por un bien es por un bien anyway no es como si usamos todas las habitaciones aquí no aquí nada más usamos dos porque eso muy apenas nunca estaba en su cuarto todo el día este cuarto es storage nada más usaban el de Janaysi la sala y el de nosotros eso es lo mismo es lo mismo es lo mismo es lo mismo ya no puedo esperar se va a ir así ojalá ojalá me siento que lo hará porque así pasó la última vez también se sentía que iba a estar en el camino pero ya cuando empiezan a armar tu casa es cuando todo empieza a ir rápido ya es más rápido el proceso pero sí amigos esa era la noticia este pues ojalá todo salga bien y como quieran nosotros vamos a grabar todo el proceso o sea de nosotros moviéndonos y todo y sí bueno pero si nos miran en un apartamento es por eso la parte más difícil es moving that's the hardest part vamos a tener que desarmar all the bunk beds the bunk beds are the hardest y la señora viene el lunes a tomar fotos a la casa y todo ese verdad miren me picó un chingo zancudos aquí tengo todo todo picotero tengo uno dos y tres piquetes y uno en la panza la duck y uno enronas do let's sin todo v a todos los